En este video se presenta un modelo inanimado para practicar apendicectomía laparoscópica. Buenos días, soy el médico Luis Burgos, médico residente del Servicio de Cirugía General. Vamos a realizar el día de hoy un ejercicio simulando una apendicectomía laparoscópica. Los materiales a utilizar son los siguientes. El foamy moldeable, un globo tipo espárrago, un hilo de color rojo para simular la teglia apendicular, sedas para hacer los nudos. El primer paso es inflar el globo tipo espárrago hasta que quede de la siguiente manera. El siguiente paso a realizar es tomar un poco de foamy moldeable. Hay que realizar una bolita, tomando en cuenta la consideración del largo que nosotros dejamos de nuestro globo. Vamos a hacer un rollito. Y vamos a utilizar también el hilo de color rojo simulando la arteria, el cual vamos a colocar dentro de nuestro foamy. Y vamos a proceder a envolver nuestra apendice. Es importante recordar que hay que recubrir la base de nuestro apendice. Al final nos tiene que quedar de esta manera para que nosotros lo podamos fijar con este extremo hacia una base. Nosotros tomamos el apéndice de su parte distal. Vamos a abrir una ventana en lo que simula ser el mesoapéndice. Es importante mencionar que el material que estamos utilizando es demasiado suave. Entonces no es mucha la presión o el movimiento que tenemos que realizar para disecarlo. Tenemos que rodear 360 grados. Visualizar perfectamente la inserción de lo que simula ser el apéndice con nuestra base del ciego. Vamos a colocar un nudo. En este caso nosotros utilizamos un nudo extracorpóreo. Nosotros primero vamos a fijar o a anudar nuestro apéndice porque el material como les mencioné anteriormente no nos permite fijar o anudar primero nuestro apéndice. Nosotros en esta técnica utilizamos nudos extracorpóreos, pero ustedes lo pueden realizar igualmente con el do loops, si tienen en su caso, o también lo pueden realizar con nudos intracorpóreos. Es importante mencionar que si ustedes lo realizan con nudos intracorpóreos, dar la fuerza o la tensión adecuada a su nudo porque esto puede desinflar nuestro globo y nos diría que estamos realizando una técnica inadecuada de nuestros nudos. Como lo vieron, se colocarán dos nudos extracorpóreos, proximal y distal. Procedemos a realizar el corte de lo que simula ser nuestro apéndice. Y después procedemos a disecar o a cortar nuestro mesoapéndice. Vamos a introducir en este caso un endolub. El material que utilizamos es muy adherente con el plástico, entonces podrán presentar dificultad al momento de realizar su extracción. Ustedes lo pueden practicar si lo creen necesario, pero si van a tener dificultades al momento de realizar este procedimiento. Si realizamos nudos intracorpóreos y no se ajustan en forma adecuada, al momento de realizar el corte de nuestro globo se desinflará y eso nos dirá que nuestra técnica está mal realizada. Gracias. 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 Gracias.